Muy buenas a todos, a este vídeo os explico como ganar el trofeo, ni me han visto venir, que consiste en completar una base enemiga sin que nos detecten. Para esto deberemos completar los laboratorios de Rockson o las guaridas de los Underground sin ser detectados en modo sigilo. Quizá los laboratorios sean una mejor opción para sacarse este trofeo, pero podéis intentarlo en cualquiera de los dos tipos, ya eso depende de vuestros gustos o incluso a vosotros os va mejor las guaridas que los laboratorios. Aunque ya os los hayáis completado de antemano, los podéis volver a rejugar las veces que queráis, por lo tanto no es un trofeo perdible, simplemente vais al lugar y veréis aquí esta plataforma donde podréis entrar tranquilamente. No pasa nada si los enemigos tienen el símbolo de interrogación de color amarillo sobre sus cabezas, eso va a ser bastante habitual. En teoría solo nos van a detectar cuando tengan el símbolo de exclamación de color rojo, y digo en teoría porque veréis que hay un momento en el vídeo que a un enemigo le sale el símbolo rojo, pero lo he podido eliminar justo en el momento, o me he podido camuflar justo en el momento, mejor dicho, y no me ha detectado. Lo que sí que está clarísimo es que si nos empiezan a atacar es que nos han visto ya. Por lo tanto, aquí ya habríamos fallado. En el caso de que falléis, de que os vean, simplemente reiniciáis la misión, no hace falta que la completéis para volver a hacer otro intento. Hacéis esto, veis que os han detectado al cabo de 5 minutos, pues volvéis a empezar. Como habéis visto al principio del vídeo, es de gran ayuda jugar en la dificultad más baja, ya que esta, la dificultad, también afecta al camuflaje. Pues bueno chicos, no es algo tampoco muy complicado que hacer, es un poco de paciencia, porque hay veces que os pillarán a lo mejor sin daros cuenta, pero es un trofeo bastante fácil. Espero que os haya servido este vídeo, nos vemos en el siguiente, y os dejo con todo el proceso que he hecho yo para conseguir el trofeo. Hasta luego. ¡No se localiza al objetivo! ¡Lo he perdido! ¡Abrid los ojos! ¡Que no escape! ¡Ríndete ya, Spiderman! ¡Apum! ¡Se acabó! ¡No! ¡Apum! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solicito refuerzos! Necesito... ¡Hora de la sista! ¡Preparaos, trabamos! Ya están todos. Ahora a drenar el reactor. ¡Suscríbete al canal!